DJ DRIVE El tren arrebatamos Y en la calle lo bardeamos Y con el trapo de su cuadro me quedé A su madre la cuñamos De su hermana nos acordamos Y con su trapo de una podata vamos a ser Porque tenemos aguantes y pintan los guantes mejor que corras No reclames tu bandera porque esa se queda la vamos a quemar ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale rocha! ¡Vale rocha! ¡Vale rocha! ¡Vale rocha! ¡Ah, si no! ¡Ya tenemos! ¡Y las manos arriba o sos policías! Hoy los pibes paramos en la esquina y la policía se quiere matar El oficial pide machos al piso, yo no es el cartero que tenía en mi bolsillo Oficial, si nunca marihuana, te fumamos todas Esta mañana Esta mañana Agente del patrullero, que acaparamos los cumbieros Vamos todos pa'l frente, que los vigilantes hoy van a cobrar Agente del patrullero, que acaparamos los cumbieros Vamos todos pa'l frente, que los vigilantes hoy van a cobrar Hoy van a cobrar Agente del patrullero, que acaparamos los cumbieros 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 Y nosotros los vivos, en devoto encerrado Mira el varón aquí, volviendo la buena vida Y nosotros que pensábamos que era retardado Ahora está rodeado por las mejores minas Y nosotros los vivos, en devoto encerrado Y sin un mango Baila en cumbia, cumbioneros, me llegó el fumanchero Fumanchando de la cabeza Enquinando una cerveza Nos pinta el indio fumanchero Que estamos hechos con unos picholeros El fumanchero canta una cumbia Soy fumanchero y canto mi cumbia Yo tomo vino y tu cerveza Quiero bajar esta locura de mi cabeza No puedo sacar Otra vez Baila en cumbia, cumbioneros, me llegó el fumanchero Baila en cumbia, cumbioneros, me llegó el fumanchero Y yo tomo vino y tu cerveza Y yo tomo vino y tu cerveza Quiero bajar Esta locura de mi cabeza No puedo sacar Y ya happens Otra vez Y esto es Pena de concentrado No puedo tener Yo tomo choficoleros Entonces Y vos fijate ¡Vete, Ha sido un día agitado, me estoy muriendo de ser En la esquina la avalancia tiene algo para beber Me dicen que esta mezcladito, mi gaseosa será Pero me pego tan duro, debes tener algo más Ay, estoy re loco, que loco, ay, que va a decir la tirada Si llevo vida de cabeza, siempre paro con esta entrada Ay, estoy re loco, que loco, ay, que va a decir la tirada Porque la tirada no tiene los huevos que tiene sentada Dale, 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 me la guaya Todas las manitos en el aire, mueva, todas las manitos Atención, atención, colorín colorado Dejenme a tus palmas y sientan el pelado Dejenme a tus palmas y sientan el pelado Eres pelado, eres pelado Pensar que la tuve en brazos cuando era una bebida Y ahora que tiene quince, que eso se repita Yo me encargo del asado, del vino y de la cerveza Y entre todos los muchachos, le hacemos una linda fiesta Le vamos a hacer la fiesta A tu hermana La vamos a pasar bomba Con tu hermana Trajimos una cosita A tu hermana Ay, que loca va a quedar Le vamos a hacer la fiesta A tu hermana La vamos a pasar bomba Con tu hermana Trajimos la velita Tu hermana Apaga ya las luces Que no quieres soplar Que no quieres soplar Que no quieres soplar Que no quieres soplar Sopla, soplar Colorín colorado El que no hace palmas y sientan el pelado El que no hace palmas y sientan el pelado Eres pelado Eres pelado Eres pelado Pensar que colgaba fotos de mi querido patito Y ahora cuelga mi foto la de Pablo y el perrito Le vamos a hacer un regalo con el saco y el aníbal Pa' que no caiga la media le compramos un portaliga Le vamos a hacer la fiesta a tu hermana La vamos a pasar bomba con tu hermana Trajimos una cosita a tu hermana Ay que loca va a quedar Le vamos a hacer la fiesta a tu hermana La vamos a pasar bomba con tu hermana Trajimos la velita a tu hermana A pa' que ya la dices Que me quieres tocar Con las manitos arriba haciendo palmas Palmas Si me siento en este bar es porque quiero olvidar Que la amé con ilusión Es por eso que al tomar en cara copa se va Parte de mi corazón Y la cosa por ahí no le digan que soy aquí Fumo con mi soledad Díganle que soy feliz Que a mi nunca me va a amar Que hoy me pude recalcar No puedo decirme otra cosa Que esta risa loca Yo quiero pasar Y a ella Que secreto diosa Juro por mi vida La voy a olvidar Con sentimiento Con sentimiento Con sentimiento Con sentimiento Con sentimiento Si me siento en este bar es porque quiero olvidar Que la amé con ilusión Es por eso que al tomar en cara copa se va Parte de mi corazón Si la cruzan por ahí no le digan que soy aquí Fumo con mi soledad Díganle que soy feliz Que a mi nunca me va a amar Que hoy me pude recalcar No puedo decirme otra cosa Que esta risa loca Yo quiero pasar Y a ella Que secreto diosa Juro por mi vida La voy a olvidar DJ Juro por mi vida DJ Juro por mi vida Una noche más ¿Qué pasa sin tus besos? Una noche más ¿Qué pasa sin tu amor? Le pregunto al corazón ¿Cómo por estás? ¿Qué pasa? Y a ella no me llamas Sé que ya yo no te importo más Y hasta ayer Me decías que me amabas Eras tan mía Se veían tu mirada Tomaré para vivir tu amor Y las noches son tan largas Que me extraño tanto tu calor, tu calor Puedo olvidarte, mi amor Y en mi corazón, me siento un gran dolor Puedo olvidarte, mi amor Y otra noche más que paso Sin tenerte a mi lado, mi amor Y a vos te gritan en la esquina Gobernada, gobernada Tu macho te tiras, dadas Gobernada, gobernada Y a vos te gritan en la esquina Gobernada, gobernada Gobernada, tu macho te tiras, dadas Gobernada, gobernada Che, mujer La gente anda bloqueando por ahí Como yo gobernada, yo gobernada, yo gobernada, yo gobernada Che, mujer La gente anda bloqueando por ahí Como yo gobernada, yo gobernada, yo gobernada, yo gobernada, yo gobernada Gobernada, 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 yo gobernada, yo gobernada, yo gobernada, yo gobernada, yo gobernada, 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 Música Haciendo abuso de tu chapa policial Pero no sabes lo guapudo que soy Porque a tu mujer me la estoy comiendo yo Música Policía, policía Que amargado se te ve Cuando vos estás patrullando Me la como a tu mujer Policía, policía Que amargado se te ve Cuando vos estás patrullando Me la como a tu mujer Me la como a tu mujer Música Pal, 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 más arriba Pal, más arriba Que lo hace palma la liga, la liga Música 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 Dime la verdad, ¿tú estás segura que quieres volver con él? Yo lo sé, pero aquí se te olvidó con quién tú estás hablando ¡Puro movimiento, mami! ¡Puro movimiento, mami! Desde tu cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que no amas? Yo no sé que soy el niño de tu mamá Cuando amas a mi vida, en mi no encontraste amor Me creía capaz de bloqueo, rompería tu corazón Fue pa' los días y se volvieron a ver el sol Y ahora tú me dices que ha vuelto conmigo amor Y me lo quieres, lo amas y conozcas a casarte Trata de hacerme sufrir, para el día llego de arte Pero mi mamá lo intenta, mi amor se hace más grande Lo que me dices tu verdad no se debe resistir Gracias es el tipo de consejo que yo quiero escuchar No puedo seguir viviendo, que a mi lado tú no estás Vuelve, te necesito mujeridad Vuelve, mi cuerpo extraña tu calor Vuelve, te necesito mujeridad Vuelve, que estoy ardiendo de pasión Maestro, tú sufro señales de tu segundo en tu vida Pero el primero en amarte ¿Cómo es posible que me digas que no amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Gracias tu maestro, tú sufro señales de tu cuerpo Yo conozco hasta la más íntima parte ¿Cómo es posible que me digas que no amas? Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y yo recuerdo aquellos besos como si hubieses sido ayer Con dulce de tu radio que para mí se anda en la piel Y cuerpo, poco a poco, va adentrando hasta tu ser odio Y lo eterno de tu piel Son dos en tus oídos que te hacían excitar Lo bien que nos centramos a la hora de amar Cada minuto, cada segundo, lo soleamos disfrutar, baby Pero ahora ya no estás Yo soy tu maestro, tú sufro señales de tu segundo en tu vida Pero el primero en amarte Y yo recuerdo que me digas que no amas Cuando yo sé que soy el dueño de tu cama Y yo recuerdo que me digas que no amas Vamos arriba, haciendo palma Palma, 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 palma Acha la mano, acha la mano Acha la mano chito y estás gozando Para un lado, para el otro Acha la mano chito y estás gozando Para un lado, para el otro, alza la mano, un cinto y tato, tato Para arriba, más arriba, alza la mano, un cinto y tato, tato Para abajo, más abajo, alza la mano, un cinto y tato, tato Como te digo que bailes conmigo, alza la mano, un cinto y tato, tato Como te digo que bailes conmigo, alza la mano, un cinto y tato, tato Puro movimiento mamita, puro movimiento Tato Tato Para un lado, hacia el otro Hasta la mano, hacia el otro